Hola a todos, soy Víctor Hugo Miranda y esto es Voces SJ. Una pregunta recurrente en mi misión de acompañar a los jóvenes es ¿Cómo les podemos hablar a ellos hoy en día sobre Jesús y sobre el Evangelio? En un mundo digital en el que los jóvenes tienen acceso a mucha más información que antes y en el que son los héroes del universo cinematográfico de Marvel o los protagonistas de la última serie de moda en Netflix, los que se convierten en sus modelos a seguir, pareciera que no es posible y eso nos podría llevar a tirar la toalla. Sin embargo, creo que no toda esperanza está perdida. Si nosotros les hablamos a los jóvenes de nuestra propia experiencia de Jesús, de cómo Jesús transforma nuestras vidas y cómo eso nos lleva a nosotros en soñar, en transformar la sociedad, el mundo que nos rodea, el mundo en general, entonces Jesús sí se puede convertir en alguien verdaderamente creíble para los jóvenes de hoy en día. Lo que nos toca hacer es compartir desde nuestra propia experiencia y Jesús se convertirá en alguien interesante e importante a siempre.